Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El reciente proclamado candidato alcalde del Partido de la Liberación Dominicana PRD en el municipio de San Juan de la Maguana, Lenín de la Rosa, contradijo las declaraciones del aspirante presidencial de su entidad, Avel Martínez, sobre que la institución morada llevará a un candidato a senador en la provincia. De la Rosa dijo que en la provincia no hay aspirantes a senadores y que los primeros en sorprenderse fueron las personas que nombró a Avel Martínez durante sus declaraciones el pasado sábado en San Juan. Aquí en el PRD no hay aspirantes a senadores y los primeros sorprendidos además de mí fueron los nombres que Avel mencionó, expresó de la Rosa durante una entrevista en el programa Sol de la Mañana. Cabe recordar que Avel Martínez mencionó a John Mayra Medina y a Mauro Piña. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.